Y en mi caso, en mi familia no hay historial de cáncer, ¿debo yo de hacerme la prueba? Pues no estaría indicado. El historial familiar es bien importante también, Carla, pero un historial familiar uno debe sentarse con un médico y ir extensamente sobre quién es la familia y qué tipo de cáncer son los que están involucrados. Y un médico te puede dar mejor información de si tú cumples los requerimientos para hacerte la prueba o no.